Con cincuenta información de último momento contigo, Lisette González, ¿dónde estás? ¿Qué estamos viendo, Lis? Gracias, David. Buen día. Te saludo con gusto. El trabajo por parte de bomberos y oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Alcaldía Iztapalapa. Observamos en las imágenes de mi compañero Eduardo González cómo están tratando de sofocar el fuego al interior de una tienda de abarrotes que está ubicada exactamente en la esquina de Eje 6 Sur Trabajadores Sociales y Callejón Allende. Esto pertenece al barrio San Ignacio. ¿Qué es lo que nos comentan? Bueno, empezó a salir humo a través de la cortina de este establecimiento. Los mismos vecinos avisaron a los policías que iban transitando, haciendo su rondín sobre el Eje 6. Comienzan a ver que sí el humo es bastante y estos mismos policías llaman a los bomberos, que son bomberos que se encuentran al interior de la central de Abasto, esta estación que se ubica justo muy cerca del Eje 6 y son los más próximos a esta ubicación, los que salen del lado de Eje 6 y salen para poder combatir este fuego. Abren la cortina y lo que se dan cuenta es que hay un cortocircuito al interior de esta tienda de abarrotes. Esto viene de la parte de atrás donde están los refrigeradores y bueno, todo este fuego, como ya lo ves ahí, se está propagando porque ya son los vulcanos los que están tratando de sofocar este incendio y es causado por un cortocircuito. Ahí ellos sacaron unas bancas, sacan ahí también unas macetas. Vemos el trabajo por parte de estos bomberos que con la pronta intervención de los oficiales de policía, los mismos vecinos que se dieron cuenta de que estaba comenzando a salir el humo, bueno, lo están sofocando de manera pronta y no está ya pasando a mayores. Decirle a la gente que viene circulando sobre el Eje 6, no va a tener complicación para poder pasar por aquí, solamente está una patrulla estacionada en el carril de extrema derecha de este eje, esto en dirección precisamente a Javier Rojo Gómez. La bomba de los bomberos está estacionada sobre el callejón, así que no van a tener problemas. Solamente cuando terminen de trabajar en este punto, entonces cuando tengan que retirarse los vulcanos, ahí sí van a cerrar un poco la circulación para que puedan salir de manera pronta. Lo que están haciendo los vecinos, pues es llamarle a los propietarios de esta tienda de abarrotes para informarles de lo ocurrido. David. Bueno, Liz, te dejamos que hagas tu chamba y ante cualquier novedad regresaremos contigo con cuidado y buenos días. Seguimos pendientes. Buen día. Vamos a tener cuenta contigo, Lizeth González, estabas reportándonos hace unos instantes este incendio de una tienda en Iztapalapa. Adelante, Liz. Gracias, Lili. Buen día. Te saludo nuevamente con mucho gusto y ya el trabajo por parte de los bomberos concluyó en el interior de esta tienda con razón social a Barrotes Giret. Está ubicada, como bien mencionábamos, en la esquina de Eje 6, Sur Trabajadores Sociales y el Callejón Allende del barrio San Ignacio. ¿Qué es lo que nos comentaron y qué encontraron al interior de esta tienda de abarrotes? Bueno, pues hasta el fondo encontraron un altar, un Cristo, y nos comentan que este incendio se generó debido a que se consumió una veladora. Y entonces se empezó a quemar todo lo que se encontraba en el fondo del establecimiento y de ahí, bueno, pues empezó a prenderse. Obviamente, al tener papel, plásticos, cartón, pues empezó a consumirse todo esto y a salir el humo. No alcanzó a llegar hasta la parte frontal. Esto es afortunado también, como les comentábamos, debido al trabajo tan rápido de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadanas del sector Abasto Reforma, que son los encargados de resguardar toda esta zona y también así la parte de la central de Abasto, ya que estamos exactamente enfrente de la misma. Nos dijeron que ellos revisaron los contactos, no hay ningún cortocircuito y también revisaron la parte de los refrigeradores y no encontraron nada en ellos y es por eso que concluyen que fue por medio de una veladora que se encontraba al fondo en este altar, exactamente a los pies de un Cristo, donde ellos ven que se comenzó a generar este incendio. Así que, bueno, pues ya decirle a los vecinos, sobre todo de esta zona que van pasando por aquí, ya todo está en total control, ya solamente van a esperar a ver si pueden localizar a los propietarios de esta tienda porque no han podido dar con ellos y también la otra es que, bueno, le han estado tocando la puerta a los dueños del lugar, por ejemplo, ahí a los vecinos que nos va a mostrar Eduardo, que tampoco están despiertos o, bueno, suponen que no se encuentran porque las ventanas están totalmente abiertas y todo les han estado tocando y van a esperar a poder localizarlos, ya sea también a los vecinos que rentan la tienda o, bueno, pues a los propietarios del mismo negocio para indicarles qué fue lo que sucedió y es por eso que los elementos de la policía se van a quedar aquí resguardando el lugar para evitar cualquier tema de rapiña, Lili. Sí, no sea la de malas, ya ves que nos encanta ver la oportunidad, si la creatividad la usáramos para otra cosa, pero pues sí, qué bueno que los elementos se están quedando hasta que lleguen los dueños, si alguien los conoce, si tiene forma de contactarlos, por favor, écheles una llamadita para que puedan hacer la evaluación de daños después de este incendio que tuvieron. Mi querida Liz, yo te lo agradezco muchísimo, seguimos pendientes, cualquier cosa, nos enlazamos contigo. Regresamos con ustedes, buenos días.